Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta al tanto con lo que pasó un día como hoy. 18 de diciembre de 1848, el general Antonio Dubergé, quien desde el sur vigilaba el estado de ánimo de la nación entera, aprovechó el momento de crisis que vivía la isla bajo la ocupación haitiana para lanzar su famosa proclama del 18 de diciembre de 1848, que fue un cartel de desafío contra el presidente haitiano Souluk y una enérgica afirmación del derecho del pueblo dominicano a ser independiente. 1992, fallece Oscar Robles Toledano, sacerdote, ensayista, periodista, diplomático y catedrático, nació en San Pedro de Macorís el 7 de diciembre de 1912. Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó al tanto con lo que pasó un día como hoy.